La escuela a la cual estoy transitando, la rectoría, es la escuela 5, escuela secundaria número 5. Posee Gervas y Artigas de Arroyo Martínez. Es una escuela que se caracteriza por estar en pleno cruce de ríos. La forma de acceso a la escuela es a través de lancha. No hay caminos ni vecinales ni algunos linderos que lleguen hasta ahí. Y por lo tanto nosotros tenemos que llegar a través de la vía acuática. La cantidad de alumnos de primero a sexto año son de 45 alumnos. Nosotros fuimos a una escuela intermedia en la cual hace tres años solicitamos dos cortes para cuarto, quinto y sexto año. Es que ahora tenemos, digamos, la cantidad o lo que establece la ley, los seis años obligatorios de secundario. Por lo tanto es una escuela pequeña, tiene pequeña cantidad de alumnos, lo cual nos beneficia en el sentido de que los conocemos muy bien, en el sentido de que nos podemos acercar, charlar con ellos. Un buen acuerdo es el comedor, digo eso porque en el comedor muchas veces charlamos con ellos, comemos todos juntos, compartiendo la mesa. Rodeado de gurise, atravesamos conversaciones, le preguntamos cómo andan o ellos mismos se acercan a comentarnos alguna inquietud. Yo creo que ahí está el acuerdo de convivencia realmente porque es una conversación fluida y de igual, igual, digamos. Y en un ambiente de camaradería, digamos, porque estamos compartiendo el almuerzo. Si bien no hemos tenido problemas graves, por ahí lo que hablaba hoy la otra escuela con el tema de la droga, ahí creo que no está presente, no se nota presente. Pero hemos tenido problemas domésticos, digamos, que lo hemos resuelto a través del diálogo, la charla, preguntarle qué es lo que le pasa a uno y a otro, digamos, si hubiera otro en discordia, digamos. ¿Qué es lo que ha pasado en la discordia? Y, bueno, ¿cómo hicimos la asamblea? En la asamblea propusimos el dilema de las naranjas, en donde el dilema es que dos hermanas se pelean por una naranja, se pelean a muerte, y lo que pasa es que una lo quería, una quería la cáscara de la naranja para hacer una torta, y la otra quería la pulpa y el ollejo para hacerse el jugo. Y que si no lo... cada una decía lo que iba a hacer con la misma naranja, se ponían de acuerdo. Bueno, ese fue el disparador. Ese fue el disparador y, bueno, salió el tema de las llegadas tardes, por ahí que algunos que vienen más cerca, se toman un tiempo como para venir un ratito más tarde, digamos. Bueno, se puso en claro el horario, el horario de que todos tenemos que estar a las nueve, todos tenemos que estar a las nueve. También surgió el tema del celular, también en el uso tanto de alumnos como de docente, y también está previsto el uso del celular en el caso didáctico, digamos, lo digo así didáctico, en el sentido de que si tienen que hacer una cuenta matemática a través del celular, están autorizados por el profesor, siempre que lo autorice el profesor, o una foto, o una filmación, o alguna actividad en la cual involucre el aparato tecnológico. Realmente hay presencia de los padres. También pasa eso de que vos citás a una reunión y te van dos o tres, y justamente por ahí los padres que no querés que se acerquen, sino que los padres que realmente, por ahí otros padres que querés ver las caras o hablar con ellos, digamos. Hay padres que están, vos los ves, están presentes, pero hay padres que no se acercan o nunca llegan a la escuela. Ni siquiera, por ahí vos pedís que retienen la libreta, el boletín, y no aparecen, no aparecen y pasa el tiempo y no aparece el padre, y bueno, por ahí terminás dándosela al alumno a la libreta, porque realmente es de él el boletín. Siempre que hemos tenido alguna situación así de choque, o de discusión, o alguna pelea, la hemos tratado de acordar y de dialogar, y tratar de ponernos en la situación de lo que les pasó en el momento, si fue de momento o fue algo que se venía por ahí gestando, porque hay muchas cosas, muchos conflictos que se vienen gestando, o vienen de afuera y que terminan en la escuela. O sea, vienen desde, no sé, desde la cancha de fútbol, o desde un partido, o de un cruce en algún momento, y por ahí muchas veces terminan en la escuela. Y bueno, lo hemos tratado de ilvanar o ver cuál es la causa, pero más allá de que no hemos tenido muchos problemas. Y el acuerdo, sí, es un soporte muy importante, porque es algo que está escrito y es algo que nos acobija, nos acompaña, y que, bueno, todo el mundo lo ha firmado y todo el mundo conoce, está en conocimiento de que existe. Y también está la posibilidad de agregarle situaciones que no se hayan tenido en cuenta en el momento que se hizo la asamblea, en el momento que se charló, o en los momentos que se fueron dando para, o sea, una situación nueva que surja se va a volcar dentro del acuerdo. Hay veces que hemos resuelto el tema con el EOE, que es nuestro acompañamiento, ¿no?, desde la parte de la dirección departamental, en la cual, bueno, pero lo hemos citado a partir de situaciones más cognitivas o de por qué no llega a comprender las materias, esas cosas, pero con situaciones de conflicto no lo hemos citado. Música ¡Gracias!